Gracias por continuar con nosotros, avancemos en este programa de día jueves como siempre con temas interesantes. Yo le invito a este momento a que se siente un momentito también y nos acompañe atenta a esta entrevista. Y es que ahora tenemos diversas técnicas para el rejuvenecimiento facial, para que bueno, mientras van pasando los años, pues también no se vaya notando esas arruguitas. Vamos a dar la bienvenida a Johanna Santa Cruz, ella es médico estético y precisamente vamos a hablar acerca de una nueva técnica. Y quiero que tú seas la que nos comentes acerca de aquello. Bienvenida, Johanna. Buenos días, muchas gracias, un placer estar acá. El día de hoy yo vengo a hablar un poco sobre una nueva técnica que es las máscaras de luz LED. Es una técnica sumamente interesante porque realmente al paciente le da la comodidad y le ayuda porque no hay dolor, no es invasiva, no causa ninguna molestia. Únicamente el paciente tiene que recostarse, relajarse y permitir que todos los productos que nosotros vamos a ocupar en la máscara sean penetrados gracias a la luz que esto tiene. Perfecto, entonces vamos por ahí ya desarrollando un poquito más el tema. ¿A partir de qué edad uno puede ya hacer uso de este tratamiento? Bueno, en realidad esto está contraindicado en niños, en mujeres embarazadas, en pacientes que tienen problemas de la tiroides, específicamente, por ejemplo, en los pacientes que tienen la máscara que también cubren el cuello. Entonces, como ahí está ubicada la glándula, obviamente ahí no se puede dar, pero no hay una edad en la que se tenga que dar. Obviamente sí hay que tener una precaución, ya que al ser una emisora de rayos, pero que no son ultravioletas y no van a quemar, siempre hay que prevenir y cuidar que el paciente siempre tenga un control de protector solar, de que no se exponga mucho al sol, cualquier tratamiento estético que nosotros realicemos, sea cual sea, siempre hay que explicarle al paciente que es sumamente importante y que nada va a ayudar más que la utilización del protector solar. Cómo no, realmente eso es lo que siempre están diciéndonos, no los especialistas, porque realmente los rayos de sol son malísimos, o sea, con nosotros son devastadores. Entonces, por eso de ahí primero la prevención, el cuidado continuo y en caso de ser necesario, pues ahora este tipo de tratamientos. Tenemos unas fotitos a ver si nos ayudan entonces para que nos vayas comentando, porque hay diferentes modalidades, tipos. Sí, bueno, hay diferentes tipos de luces, de colores, mejor dicho. Cada color tiene una carga de luz mucho más fuerte y unas un poco que son más suaves. Lo que van a ayudar aquí es a diferentes partes de la piel. Vamos a poder observar en las fotos prácticamente que las coloraciones, aquí lo que se emite es la luz LED, que son diones que van a permitir que ingresen a la piel. Ahí tenemos siete coloraciones en donde prácticamente cada uno va a cumplir una función específica. Por decir, el turquesa con el azul es una combinación perfecta e ideal para nosotros utilizar en acné. ¿Por qué en el acné? Porque el azul específicamente cumple una función de ingresar hacia el poro y el momento que ingresa al poro lo que hace es eliminar las bacterias. Pero hay que siempre tomar en cuenta que nosotros acá vamos a trabajar siempre de una manera concomitante. Es decir, no solo pongo la máscara, sino tengo que hacer una limpieza previa, tengo que analizar el tipo de piel, tengo que también ver sobre qué voy a tratar en el paciente. Si es acné, voy a coger el color azul y obviamente voy a tener que utilizar tal vez algún tipo de medicamento y aparte ya no se utilizaría peeling porque va a haber una radiación, entonces no vamos a correr ese riesgo. Igual vamos a tener otras coloraciones como es el púrpura. El púrpura nos va a ayudar mucho en lo que es en la circulación sanguínea. Eso lo que nos ayuda es a que los poros se cierren un poco más y también en las telangectáceas que son esas patitas de araña, esas rojitas que tienen en la piel, también ayudan a disminuir y también pueden ayudarse en los pacientes que tienen rosácea. Ya, esto ocurre tal vez en pacientes que tienen la piel demasiado blanca, ¿no? He visto este tema de las venitas. Sí, 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 bueno y también en los pacientes, no necesariamente la piel blanca, sino también en los pacientes que tienen problemas vasculares. Porque la telangectácea es simplemente un problema vascular cuando la sangre no se hiriga y llaga de la manera perfecta, entonces hace que siempre ocurran estos pequeños rompimientos de los vasos pequeños de la piel. Ah, sí. ¿Tenemos otro color de máscara? Sí, bueno, tenemos también la luz amarilla. La luz amarilla lo que nos va a ayudar prácticamente es en la parte grasa de la piel. Lo que nos ayuda es a mantener un pH neutro de la piel que nos hace que evitemos la formación de más grasa. Es decir, acá lo que nos va a ayudar es en los comedones. Los comedones son los famosos puntos negros. Entonces esto nos va a ayudar a que nosotros podamos eliminar de una manera mucho más fácil. Obviamente previo a esto tenemos que hacer una correcta aspiración de estos en lo que ahora ya se utilizan muchas máquinas que se pueden simplemente aspirar, sacar todos los comedones y una vez que ya tenemos eso colocamos una mascarilla que sea netamente para el acné o para los comedones y se coloca la luz amarilla para que podamos también utilizarle ya como un sellante a la luz azul y a la luz turquesa. Qué cosa para buena. Me encanta porque realmente en este mundo de la cosmetología, de la estética, pues hay siempre cosas nuevas, ¿no? La luz blanca, parece que ya hablamos de la luz blanca. No, la luz blanca todavía no hablamos, pero esta prácticamente es una antioxidante. Esta lo que nos va a ayudar como antioxidante es a eliminar los radicales libres. Los radicales libres son los que se encargan de que nosotros estemos envejeciendo todo el tiempo. Y esos eliminamos cuando tenemos mucho estrés, cuando estamos con mucha ansiedad, entonces todos esos episodios nos redisponen. Entonces eso es a diario, prácticamente a diario. Exactamente, sí, por eso es que usted debe oír siempre que las personas que han sufrido más se envejecen más pronto. Y siempre es así porque están eliminando más radicales libres y todo eso va a hacer que el envejecimiento sea mucho más prematuro. ¡Oh, caramba! Y cuando ya llega una edad, hay una edad límite en la que, por ejemplo, si hay más preocupación, o sea, ya se nota más todavía. Porque es como que ya está, es como una huellita. Si ya está trazada, pues ya nada más es que sigue ahondándose, pues no, o sea, ya es una nueva. Sí, lamentablemente ya es como que ya, es bueno, es parte de la naturaleza. Pero yo creo que siempre hay como si es que podemos echar una manita y envejecer un poco más lento, dignamente. Dignamente también, ¿no? ¿La luz verde? La luz verde, esta va a ayudar también muchísimo a lo que son las manchas. Esta es espectacular porque esta trabaja a nivel de todas las manchas que son dadas por el sol y por la edad. Hay que tomar en cuenta también acá que hay tipos de manchas. No todas las manchas pueden ser tratadas. Pero es hormonal es también, ¿verdad? No todas las manchas pueden ser tratadas de la misma forma. Hay manchas también que es por problemas hepáticos. Y siempre hay que al paciente hacerle una anamnesis, un correcto análisis profundo en donde nosotros podamos determinar a qué se debe la mancha. Si es que es por hormonas, por ovarios poriquísticos, porque el hígado está hecho pedazos. Hay pacientes, imagínense, si nosotros ocupáramos mucho médicamente en un paciente con problema hepático, en vez de ayudarle le estaríamos haciendo daño. Entonces tendríamos que suspender temporalmente para poder luego ocupar ya la luz. Y también otro tipo de tratamientos que son ya obviamente para las manchas y que nos van a ayudar despigmentantes netamente, que nos van a ayudar para quitar estas feas manchas que a veces sí son también muy fastidiosas. Claro. Johanna, ¿cuánto tiempo es recomendable realizarse entonces esta? Bueno, realmente el tratamiento correspondería y lo más indicado es hacerlo todos los días. Pero se puede dar hasta un lapso de una semana. Lo óptimo es hacerlo semana, semana, semana continuo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos observar un resultado de una manera mucho más rápida, de una manera mejor y que el paciente note la diferencia de su piel. Ya. Ahora, si tú me estás diciendo, por ejemplo, cada semana, ¿cuántas semanas deberían ser? Bueno, más o menos lo mínimo deberían ser cinco semanas. Ya. Entonces, de ahí podemos ir desde cinco semanas hasta doce semanas que podríamos manejar así el tratamiento. Ya. Y obviamente lo que vamos a ayudar acá es que prácticamente el paciente se sienta más cómodo, también se relaje, porque realmente al no ser invasiva esta técnica y al saber que ellos no hay pinchazos y que no hay nada que les vayamos a hacer doler. Ni ardor, ni nada. Exacto. No, nada. Nada. Usted viene y se va como vino, lo único que con la piel más terza y limpia, obviamente lavada, porque no podemos ese rato después maquillar. Me imagino que, no sé, a partir de la segunda, tercera semana, uno ya va notando realmente cambios. Sí. Bueno, realmente esta puede notar cambios ya desde la segunda semana. Segunda aplicación, nosotros ya vemos ahí cómo va mejorando, cómo vamos ayudando mucho más. A mí me faltó hablar de la luz que más me gusta realmente, que es la roja y es la principal, porque en la roja se genera mucho colágeno y elastina. Hay prácticamente todo tipo de tratamiento ahora en el que nosotros podemos generar colágeno, pero que nos ayude mucho más. A mí me encanta utilizar mucho la luz roja, de forma que ayuda con otra luz y obviamente con otro tipo de tratamiento. El plasma rico en plaquetas, que es un estimulador prácticamente, junto con esta, es espectacular. Bueno, a mantenerse bien entonces siempre, ¿no? Y como decía, pues, Joana, a partir de la segunda semana usted ya va a ver resultados. Lo interesante y lo importante de todo esto es que usted vaya a consulta con Joana. Tú le haces un estudio previo, pues, ¿no? Como estabas diciendo, para descartar inclusive cualquier enfermedad antes de proceder a hacer los tratamientos, que es lo óptimo. Y realmente yo felicito a todos los profesionales que se dedican a esto, porque hay que hacerlo con responsabilidad. Entonces, por favor, Joana, ¿cómo se pueden comunicar contigo para acceder a este tratamiento? Bueno, a mí me pueden buscar en el Hospital San Juan de Dios. También me pueden localizar en mi celular, que es el 099-108-3643. Y una página que tengo en Facebook, que es Medicina Estética a tu alcance. Ahí podrán encontrar incluso fotos de otros tipos de tratamientos también que se realizan para poderles ayudar con la mejora de la piel. Perfecto, para que estén siempre radiantes, ¿da? Y luego no se esté quejando que por culpa del marido usted está así porque le hace sufrir, porque le estresa. Ahora tenemos muchas herramientas a nuestro favor. Así es que eso ya quedó en la historia, el tema de echarle la culpa a otro. Gracias, mi querida Joana, por habernos acompañado. Vamos a continuar con más. Le vamos a dar la bienvenida a la Marley, que ya está por aquí. Gracias.